Delincuente ingresó por un ventiluz y se llevó 4 millones de guaraníes de un comercio en Trinidad. Y nuevamente los muchachos que están desesperados también seguro, y entonces buscan la forma de poder ver la forma de entrar en cada negocio, y están eligiendo, están eligiendo y entonces buscan en donde más o menos les va a ser más fácil, piensan y hacen su, se van y procuran y ingresan. Como nos pasó anoche, 12 y 40, sin escuchar ningún ruido, no había ladrido de perro, los vecinos, nada. Silencioso, tranquilo por un ventiluz. Sí, por el ventiluz entró, sí, un ventiluz. Se está colocando nuevo. ¿Ellos sacaron esto o rompieron? Rompió y estiró y sacó, ahí sacó ya, al sacar el pedazo ya le dio forma de sacar. ¿Y por aquí ingresaron entonces? Sí, por aquí ingresó, ingresó uno lo que vimos nosotros en la cámara, una persona, no pequeña. ¿Pero fueron más? Y no sé si no puedo porque afuera ya no tenemos la... ¿Uno lo que vieron? Uno adentro, adentro lo que es la cámara. ¿Y quién llevaron? Y llevaban plata, solo dinero, nada ni... Y llevaban más o menos 4 millones. ¿4 millones? Por ahí. Sí, sí. ¿Qué perjudicio para la gente que trabaja como usted? Con monedas de billetes, varios, ¿verdad? De todas, nominaciones. Ya, ya, ya. Bueno, ustedes son gente muy trabajadora, se levantan temprano, se levantan temprano, pero la inseguridad a veces ya... Eh, viste que somos, vamos a decir que somos los trabajadores porque sábado y domingo uno que quiere vender algo, sabemos que la gente cobra su platita, los obreros, ¿verdad? La gente que trabaja también como nosotros todos los días y ahí también nosotros esperamos que sábado y domingo, como cualquier otro negociante quiera tener su pequeña venta, ¿verdad? Y entonces nosotros decimos que realmente trabajamos porque esperamos desde lunes a lunes, porque sábado y domingo es lo que procuramos también y estamos también presentes. Abrimos, no es que descansamos, nosotros no tenemos descanso. Entonces, a veces un poco nos asusta y a veces también nos da fuerza ahorrar, porque tenemos que procurar y hacer, vamos a, yo sé que vamos a recuperar otra vez, decimos nosotros, ¿verdad? Trabajando. Con de ahí gusto. No hay gusto porque esto va a vos, y de ahí aprendemos a asegurar un poco más porque lo único que podemos es hacer nuestro propio seguro ya. Cuidarnos nosotros mismos, poner más rejas a la ventana 20 y luego vamos a ponerle rejas ahora, fíjate, nosotros vamos a estar enrejados todos y ellos tranquilos por la calle. El hecho ya fue denunciado a la comisaría jurisdiccional y continúa las averiguaciones para lograr identificar al supuesto autor.